Lidia Orito para Televisa es intocable ¿A quién tiene esta actriz cubana dentro de la televisión de San Ángel que mete las manos en el fuego por ella e interviene en ese gran problema que tiene con Juan Rosal? Entérate qué es lo que está pasando el día de hoy en Famous Close Up Amigos, Lidia Orito en este preciso instante debe estar poniéndole y prendiéndole una velita a cada santo porque mis amores, para salvar la carrera de esta actriz cubana lo que se necesita es un verdadero milagro Luego de que Lidia Orito se metiera en aquel problema en las playas de Cancún recordemos que dejó ensangrentado a un reportero gráfico en la mitad de las playas de Quintana Roo pues ella se hizo la loca y simplemente salió a los medios de comunicación a desmentir completamente que esto había sucedido sin embargo las pruebas estaban, habían videos y también estaban las declaraciones del mismo Ernesto Cepeda quien fue el reportero quien salió perdiendo en todo esto Lidia Orito desde aquella vez manchó totalmente su imagen porque no solamente sucedió pues ese altercado con el reportero sino que también salieron a la luz unos mensajes donde Lidia Orito le estaba pidiendo por favor, por favor, ayuda a un político mexicano para que este mismo la ayudara a borrar todas las pruebas en donde ella se veía involucrada que estaba haciéndole daño pues a este reportero gráfico definitivamente Lidia Orito quedó muy mal parada porque no obstante ella más adelante salió insultando a todos los mexicanos y en vez de asumir la responsabilidad de sus actos ella hizo un video pidiendo unas disculpas en donde se estaba leyendo un papel que posiblemente esto se lo habría escrito hasta a su mismo publicista Lidia Orito definitivamente se ganó el odio de todo México pero sobre todo perdió la exclusividad de Televisa esa casa que había confiado en ella y que le daba contratos totalmente millonarios pues definitivamente esta televisora de San Ángel le dio la espalda y ya no hay como arreglar la imagen de Lidia Orito porque a pesar de que los directivos de esta cadena televisora han intentado rotundamente pues volver a poner a Lidia Orito en la pantalla chica pues esto no les ha funcionado completamente la semana pasada fue la semana de la patria entonces en el programa matutino de hoy quisieron poner como invitada a Lidia Orito de hecho esta mujer presuntamente iba a estar toda la semana pero apenas duró dos días porque mis amores el rating al programa de hoy se le vino abajo de una forma inimaginable esta gente pues venía teniendo un rating de aparentemente un millón de espectadores para arriba y en el momento que ponen en la pantalla a esta actriz cubana esto mis amores le bajó a 800.000 espectadores por programas unos números que nunca en la vida de este preciso programa se habían dado evidentemente aquí los conductores y los productores se dieron cuenta que a Lidia Orito nadie pero absolutamente nadie la quiere y están tratando de cualquier forma de limpiar la imagen de esta mujer incluso llamaron hasta el propio Juan del Rosal quien fue el político que presuntamente la estuvo ayudando para informarle pues la situación de Lidia Orito y aquí le estarían diciendo a Juan del Rosal que Lidia Orito no está muy bien parada dentro de la televisora ya que no hayan en donde ponerla luego acaba de salir Juan del Rosal viendo que definitivamente Lidia Orito no tiene responsabilidad de todos los actos que ha cometido y que si ella no ha dado la cara pues es precisamente por esto escuchen las declaraciones de Juan del Rosal no entiendo por qué da la cara creo que porque sabe que es la única responsable de lo que cometió ella sabe que es culpable se me hace un poco injusto utilizar a la gente así como utilizó a Pancho nunca le creí a ella creí que era una gran mujer y una gran persona manchó mi imagen, manchó mi nombre y eso para mí no es una de las personas decentes no es una de las personas decentes hay muchas personas que han intentado pues ayudar a Lidia Orito a limpiarle la imagen y aquí hay un montón de abogados de hecho hace poco salió uno de esos abogados que se llama Salvador Sánchez incluso atentó en contra de la reputación de Juan del Rosal diciendo que Juan del Rosal pues era totalmente un mentiroso y que este lo que estaba era enamorado de Lidia Orito y estaba haciendo todo lo posible para meter a Lidia Orito a la prisión pero que esto solamente era acoso luego salió otro llamado Francisco Césped quien él pues asumió la responsabilidad de sus palabras y dijo públicamente que Juan del Rosal era un acosador obviamente esto está agarrando candela yo los quiero leer aquí abajo ¿qué opinan ustedes de Lidia Orito? me encantaría saberlo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up